Su silencio es complicidad. Claudio López a Petro por callar ante la elección de Maduro. Blas, alcaldesa de Bogotá, señaló duramente al presidente de la República por no pronunciarse sobre lo sucedido en Venezuela y las evidencias de posible aplaude. Nicolás Maduro fue reelejido en Venezuela para un tercer mandato consecutivo de seis años, en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición, que reivindicó la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia. El Consejo Nacional Electoral CNE, de línea oficialista, proclamó al líder del régimen para un tercer mandato consecutivo de seis años con 5,15 millones de votos, 51,2%, luego del escrutinio del 80% de los votos. González Urrutia recibió 4,45 millones de votos, 44,2%, de acuerdo con el boletín oficial. Decenas de países cuestionaron la jornada electoral y pidieron total transparencia en el recundeo de los votos. Estados Unidos y la Unión Europea fueron las voces que más pesaron en la posición de la comunidad internacional. En Colombia, la Cancillería pidió en un comunicado el conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente. Sin embargo, hay sorpresa por el silencio del presidente Gustavo Petri, quien no se ha pronunciado sobre lo que sucede en Venezuela y la reelección de Nicolás Maduro. A respecto, Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, habló en Blue Radio sobre la situación y señaló fuertemente al presidente. Me asombra que un tuitero como Petro esté en silencio. Su silencio solo es complicidad que legitima corrupción y fraude. La dictadura de Maduro se quedó en el poder con un fraude que vio todo el mundo. Además, López le dio mensaje en la emisora al mandatario de que haga un pronunciamiento lo más pronto posible. Lo que procede es reconocer que la dictadura de Maduro se quedó en el poder. El presidente Petro debe reconocer que es un fraude. De lo contrario, él es el fraude. Eso es lo que debe hacer un demócrata. Por ahora, lo que se sabe es que Maduro acudirá a la sede del CNE este lunes a recibir el acta y autoproclamarse como ganador, pese a que todavía no se conocen los registros de todas las mesas de votación por varias supuestas fallas en el sistema.